Hola, nos encontramos en la Quinta de Mutis, un lugar absolutamente emblemático de la Universidad del Rosario para hablar sobre curiosidades y aspectos un poco desconocidos del sabio José Celestino Mutis. ¿Por qué esta semana? Porque el 11 de septiembre de 1808 fallecía el sabio en la ciudad de Santa Fe de Bogotá de manera que en esta semana se conmemora un año más de su muerte. Bueno, voy a empezar por una un poco curiosa, creo que en la gran mayoría de los retratos que hay de él, y son muchos, aparece con el hábito de sacerdote. Cuando él llegó al nuevo reino de Granada, él no era sacerdote, él vino como médico personal del virrey Pedro Mesía de la Cerda y llegó a Santa Fe de Bogotá en 1861. Muy rápidamente se le pidió que fuese profesor, él era médico de medicina en el Colegio Mayor del Rosario, pero él vio que los elementos aún no estaban dados y prefirió iniciar por la Cátedra de Matemáticas. El 13 de marzo de 1862, en la Capilla de la Bordadita, él hizo la inauguración de la Cátedra de Matemáticas. Valga la pena notar que en ese momento la inauguración de una cátedra se llamaba la erección de una cátedra, y él erigió la cátedra, y en esa cátedra pronunció por primera vez aquí, en lo que era entonces el nuevo reino de Granada, temas relacionados con la física newtoniana y con la doctrina copernicana, en la cual se afirmaba que la tierra giraba alrededor del sol y no lo contrario. Pues bien, eso le valió una demanda ante el Tribunal de la Santa Inquisición por hereje. Ahí va una primera curiosidad. Él asumió su propia defensa y se dice que por convicción y por conveniencia se convirtió en sacerdote. ¿Cuánto tiempo se demoró esa defensa? Diez años. Hasta 1672, él logró quedar exonerado, pues ni más ni menos de tan terrible acusación. El sabio Mutis, pues se le dice sabio porque hacía muchísimas cosas. Entonces era médico, era sacerdote, pero él también era matemático. De ahí ese cuadro bellísimo que está hoy en el aula máxima de la universidad, pintado por Pablo Antonio García del Campo en 1802, que se llama Mutis Matemático, en que él aparece en un gabinete en el cual hay la mitad de los libros de ciencia, la mitad de los libros de religión, una cantidad de instrumentos científicos de la época y un telescopio. Va otra curiosidad. ¿Por qué el telescopio? Porque él se convirtió en el astrónomo del rey y se le pidió que hiciera el Observatorio Astronómico de Bogotá. Ese Observatorio Astronómico de Bogotá está en los jardines del Palacio de Nariño y se puede visitar. Lo hizo con la colaboración de otro fraile español que se llamaba Fray Domingo de P3. Y valga la pena notar que este observatorio astronómico que tenemos en Bogotá fue el segundo hecho en América. Había uno en Estados Unidos de Norteamérica y estaba el del sabio Mutis. Ahí vemos lo avanzado que estaba para la época. Él es amplísimamente conocido por otra faceta de su vida, que realmente es la que más se conoce de todas, como botánico. Él había aprendido durante su amplia formación en España muchísimo de botánica. Y él la había aprendido con base en la doctrina lineana, que es el sistema de clasificación que ideó el sabio sueco Carlos Lineano. De manera que él llegó aquí como un, comillas, lineano, incondicional y empezó a describir toda clase de cosas vinculadas con la naturaleza. Él es un gran ejemplo de lo que se llamaba el siglo de las luces, el siglo de la ilustración. Y él quería demostrar a través de la razón y de la ciencia muchísimas cosas y explicarlas. Se dedicó a las plantas, pero se dedicó a otras cosas. Se dedicó también a los minerales. Y esto que voy a contar es otra muy particular. Se dedicó al mundo de las hormigas. Él se volvió amigo epistolar de Carlos Lineo. Los dos se enviaban cartas y se emocionaban profundamente cuando el uno recibía cartas del otro. Mutis era realmente un expedicionario en un mundo totalmente desconocido para los europeos. Lo que él le enviaba a Carlos Lineo, se dice que cuando abría las cajas de lo que le enviaba el sabio Mutis, daba gritos de alegría y de felicidad de todo lo que le llegaba. Pero los dos eran aficionados a las hormigas. Eso se sabe muy poco. Esa especialidad de la ciencia se llama la mirmecología. Y Mutis empezó a describir especies de hormigas que eran más o menos increíbles. Son historias que parecen un poco macondianas. Entre ellas describió unas que se llamaban las hormigas legionarias. Las hormigas legionarias eran unas hormigas grandes que entraban en línea, como en cardúmenes, incluso a casas o a ciudades, a pueblitos. Y estas hormigas cuando llegaban a una casa lo que tocaba hacer era irse. Irse porque ellas llegaban a llevarse todo lo que se podía. Le producían miedo a las ratas y las hormigas legionarias andaban deambulando por ahí y se llevaban todo lo que podían. Imagínense una historia de estas que llegaba a Europa y leían ese tipo de cosas que los dejaban absolutamente sorprendidos. Entonces Mutis y el mundo de las hormigas es una faceta poco conocida al sabio y sumamente interesante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!